¡Me voy a YouTube! ¿Estás adelante? ¡Adiós! ¡Buenos días! Hoy voy a quedar con un buen YouTuber que es Jota, que si no lo conoceréis hoy os lo voy a presentar, y vamos a hacer calabazas para un challenge del canal, así que me voy corriendo al mercado a ver si encuentro calabazas, porque nunca he comprado calabazas y no sé si se compran en el mercado o de leche se compran. Calabazas de estas clásicas para poder decorarlas y tal, ¿tenéis? ¿Dónde puedo comprar? A ver si para allá al fondo, los chinos, tal vez Ah, vale, gracias Estas son las calabazas que vamos a usar que yo creo que, bueno, pueden quedar guay. Y luego he comprado velas, velas Ayer estuve grabando un challenge de maquillaje que ya veréis en el canal y tengo todavía la línea de los ojos roja que encima se me junta con las ojeras y hoy tengo una cara que pa' qué ¿Veis que se está quedando rojo ahí? Pues es el maquillante pero no sabéis ¿Cómo os cuece esto? Se me está quedando el ojo más rojo de lo que estaba Hostia, qué mal suena eso, ¿no? Dentro lo que cabe, a ver, sigo teniendo mis ojeras o sea, no me las voy a quitar pero al menos no tengo esa línea roja de maquillaje que me hacía parecer un diablo Voy a preparar todo el set para en cuanto a J y J ponernos a grabar Buenas ¿Cómo estamos? Oye, encantado de conocerte Igualmente J un poco desesperado porque él siempre suele grabar con guión y ahora le voy a hacer improvisar Creo que tenemos de todo Algo nuevo Es bueno Sí Yo espero no estampar la calabaza en ningún lado porque me cabré Es que estamos un poco preocupados porque dice J que estas calabazas son más duras que las normales Precisamente por eso la gente compra las otras para decorar y no estas Bueno, pues nos van a quedar las guiruchos Sí Van a ser como casi personajes, ¿no? Da para ponerles brazos y... Es Goofy En vez de ser Mickey va a ser Goofy Ya hemos acabado de grabar Tenemos aquí las calabazas que no os las vamos a enseñar porque esto ya lo veréis en el challenge ¿Qué tal la experiencia, J? Abrumadora ¿Sí? Sí A ver, desestresante porque hacer manualidades siempre es desestresante Pero es que las calabazas estaban muy duras Son difíciles de trabajar O sea, no es algo que digas... Hay que ir con cabeza y con mucho cuidado porque además utilizando cuchillos y cosas no hay como muy... Sigo teniendo dedos pero a esto he estado Por los pelos Y bueno Me han regalado hace nada Mientras estábamos grabando ha venido el cartero y me ha traído el nuevo libro de Patrick Ness Menos mal que no los ha visto Si nos llega a ver con los cuchillos Si nos llega a ver con los cuchillos se va corriendo Y tengo muchas ganas de leerlo No sé para qué lo enseño porque luego me vais a hacer spoiler del final y me voy a cagar Ya me estoy repitiendo O sea, lo acabo de enseñar Nunca lo enseño Ni las series que estoy viendo ni nada porque luego siempre hay algún listo que me pastilla No, no, no No, no, no Qué malo eres, Jota Bueno, en fin Vamos a recoger esto, ¿no? Sí, porque la que hemos montado ha sido... que no me había dado cuenta y estaba mirando cosas en Facebook y me he encontrado con un vídeo mío de un canal antiguo y he mirado la fecha de creación Chicos, hace ya más de 10 años que estoy subiendo... Chus, cállate que sí que he quedado para comer con Chus y me está hablando Hace más de 10 años que estoy subiendo contenido a la plataforma y justo lo he puesto en Twitter y la gente ha dicho Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo y joder, claro que hay que celebrarlo Así que he estado pensando y creo que voy a componer una canción nueva Voy a intentar cantar esta canción en el Samsung MadFest que es el festival este que se celebra el 21 y el 22 de octubre aquí en Madrid en la Caja Mágica No os había contado que iba al Samsung MadFest Van también otros muchos youtubers Os dejo en la caja de descripción toda la información sobre cómo conseguir las entradas sobre los shows que se van a hacer sobre los paneles, actividades sobre las... Hay una experiencia de realidad virtual muy chula también que me han dicho que van a hacer por ahí me lo ha contado Melo Y otras cosas más así que os dejo el enlace en la caja de descripción y me voy ya porque Chus me ha dicho que me avisa en 5 minutos y yo me conozco los 5 minutos de Chus Los 5 minutos de Chus son Ya estoy ahí y yo llegando tarde Así que... Vamos por allá Pues aquí estoy esperando a Chus que para variar me ha timado me ha dicho que llegaba allá para que yo viniera y no fuera yo que llegara tarde ¡Tardona! ¿Tardona? Sí, he tardado 2 minutos De hecho como sé que tú eres un tardón he de reconocer que te he dicho un poco antes Lo sabía Lo sabía Lo sabía que lo había dicho ¡Qué me gustó! Es que si no la que hubiera tenido que esperar es que esto está en las narices de esperar entonces he dicho ¡Ah bueno! Sí, sí Ya me quedé Para mí Para mí ¡Qué comida rica! ¡Qué comida rica! Ha llegado otro paquetito y este es de... ¡Gorras! Tengo a Melo aquí toda rayada con su drama de la tarjeta Es un drama importante Le decía que me recordaba un vídeo de Jack's Gap donde ellos perdían la cámara de fotos y encontraban un frame donde se veía la cámara de fotos en el... ¿Cómo se llama esto? En el taxi Es que mira a mí me pasa lo mismo porque en un vídeo que grabó KDP se ve en un frame la tarjeta puesta en la mesa donde yo además ayer ya me había recepción del hotel y les dije que estaba Si os fijáis esta cosita negra es la tarjeta se ve movido pero... está ahí está ahí está ahí Con lo cual o sea mi maleta no estaba ni la de Juanma ni la de KDP está ahí en el hotel y los del hotel llevan desde ayer diciéndome Si, si luego te llamamos Estoy llamando y me dicen luego te llamamos y estoy esperando la llamada Yo le he dicho que no quiero decirlo muy alto porque no quiero darle esperanzas pero que creo que se la van a dar pero no quiero decirlo muy alto porque nunca se sabe cómo puede acabar estas cosas Yo ya sé que el vlog no va a ir el día que tiene que ir que sería mañana no sé cuándo subes esto pero para mí ahora mismo es mañana yo si a mí me dan la tarjeta me da igual el día que sea yo ese vlog lo subo ¿sabes? Vas a cumplir Es precioso ese vlog es una maravilla Ay pues por cierto yo tenía que contaros una cosa en referencia a esto de subir vlogs con el horario en el que los vives y es que yo tengo los de Londres y los de París y los voy a subir después de este entonces os aviso ya de que los siguientes dailies que vais a ver son con con pelo ¿vale? porque son de hace unos días No se crecen mágicamente No, no me crecen mágicamente así que no os asustéis porque van a ser los siguientes están muy guays están muy guays He quedado con un colega que se llama Edu que os voy a presentar ahora justo ahora estaba viendo la mampara del baño y me he dado cuenta de la rabia que me ha dado no decirle esta mañana a Jota que me dibujara algo porque tengo cosas de R.M.N. que me dibujó el otro día Dragsmith tengo esto de Forfast tengo esto de Dani este también es de Dani de cuando nos fuimos a París este es de Melo que es muy chulo también este lo dibujé yo y ese es de KDP que me lo puso ahí para que me acordara de ella cuando fuera a cagar y me da rabia no haberle dicho hoy a a Jota que me dibujara algo pero bueno Jota queda pendiente de que otro día vengas y me dejes un dibujo chulo en el baño vamos que nos están esperando estoy esperando que llegue Edu y mientras me he topado con un vídeo en Twitter del debate electoral que hubo con Donald Trump en Estados Unidos hace poco donde se supone que su hija se le acerca para saludarle y ella le gira la cabeza para no darle un beso o sea le hace la cobra a su padre el caso es que en los comentarios de Twitter hay gente que dice que sí que es la hija y hay gente que dice que no si alguno lo sabéis por favor no puedo vivir con esta incertidumbre contándolo en los comentarios bueno pues este es Edu hola que antes te os lo he medio introducido os lo he medio presentado pero sí he dicho que iba a quedar contigo y digo no sé si le apetecerá salir en el vlog si no pero yo estoy feliz se ha prestado así que guay que tiene mogollón de ideas con un canal de YouTube sí tampoco yo sé tampoco no 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 yo he quedado conmigo bueno no sé te has quedado conmigo he quedado contigo tampoco bueno yo os voy a dejar su canal en la caja de descripción para que le echéis un ojo porque tiene cosas muy guays y ahora vamos a casa eso es a por un sofá ¿no? a por un sofá que me deshago de mi sofá y se lo he regalado a Nacho que va a venir ahora con sus compañeros de piso a buscarlo así que a despedirnos de él por cierto ¿cómo se llama el sitio este donde hemos estado tomando algo? mamá framboise mamá framboise yo lo conocía de Electric Nana pero no había vuelto a él os lo recomiendo muy mucho no está muy rico no está muy guay está muy guay está muy guay ahí tenemos el sofá aquí tenemos a Edu y por ahí viene Nacho con sus compañeros ¿qué tal señor? que macha que te llevas a mi bebé sí estamos bastante contentos nos llevamos todo el piso buenas ¿qué tal? ¿cómo va? no hay que tener ascenso no hay que tener ascenso no hay que tener ascenso bueno y así decimos adiós a cinco años de historia me voy a YouTube ¿estás adelante? adiós bueno ya tenemos la foto la foto de la llegada del sofá todos súper felices el que más es Nacho te ve una cara muy de feliz Nacho en fin que muy contento de que alguien pueda aprovecharse de ese sofá la verdad que he vivido cinco años de mi vida con ese sofá me da un poquito de pena despedirme de él estuvo en mi primer piso cuando me independicé en Barcelona estuvo en septiembre 13 estuvo en otro piso que tuve aquí en Madrid estuvo en el piso que volví a tener en Barcelona ha estado aquí ha estado en todos los sitios donde he estado estos últimos cinco años y me da un poco de pena despedirme de él pero hay que dejar cosas atrás para que lleguen otras nuevas venid venid porque os voy a enseñar la pedazo de crema de verduras que me estoy haciendo dice mi madre que si preparas la verdura al vapor queda mucho más sabrosa he metido cebolla hay patata y hay zanahoria luego todo esto lo trituro cuando ya está hecho con la tourmix y está esto es un chorrito de aceite y os prometo que es bueno consejo el chef rush